El nuevo corrido, el nuevo corredito, es un dono, el nuevo corredito mi compa Chepo Esto es el niño mal creado, pariente, jale el toroloche viejo, ándale El Chepo es muy aguerrido Y también es protegido por una familia que sabe cuidar Nada más no se lo tope cuando anda de malas pues va a remangar Cuenta con un gran equipo, fuertes herramientas para trabajar Y ahora se arranca los niños De ese chico muy mal creado Cuando tenía quince años dejó los temores, se puso a chatear A los diecisiete años los carros del año solía portar Un joven inteligente para los negocios se dio a respetar Era una batalla grande Siempre existen competencias para este mercado me supe rifar Gente pelona a mi cargo, el Rayan y el Juli para respaldar Parente bien decidido Y mi padre Héctor no se ha de arrancar Y ahí le va pa' mis dos primos laras, pariente Que pa' lo que sea rica los viejones Disfruto todos mis frutos Pues echo trabajo duro y a veces liviano me gusta gozar Las mujeres, las vulcanas, cerveza y la bala para comenzar Vénganse amigos sinceros porque hoy brindaremos por nuestra amistad ¿De a poco no hay un chingo de camarada? Ahora que todo he ganado Sabe mañana o pasado Quien sabe el destino me ha preparado Mientras tanto en el presente sigo con cuidado pero trabajando A mi familia querida siempre los protejo y me han apoyado No me voy, no me despido Si no al ratito nos vemos por todo San Diego Me verán pasar A toditas las morritas les digo Cuidado, ahí va un gavilar De esos que agarran los sueltan Y el compa Chepo se va a presentar El niño malcriado, viejón Que no ocurrió mi compa Chepo ¡Gracias!